¡Hola, bonito! ¿No te mató la momia mala? No, sobrevivo. Estoy acá, sentado en una cama del Hotel Ambassador. Costanza me echó de casa. ¿Cómo que no echó? ¿Pero y los chicos? Los chicos se quedaron en casa. ¿Con la momia? Sí, por ahora no queda otra, monita. Ya sabés cómo están las cosas. Sí, ya sé. Y también sé que usted va a solucionar todo. Yo lo sé. Estás muy triste. Muy triste. Ahora que te escucho a vos, me siento mucho mejor. Nena, yo no voy a parar hasta que vos y los chicos estén conmigo y seamos la familia feliz que te prometí que íbamos a hacer. Te juro que no voy a parar hasta conseguirlo. Ay, nene. Decime qué puedo hacer por vos. Por ahora no. Vos pensás en mí que eso ya me hace bien. Pienso en vos todo el tiempo, nene, porque yo te amo. Te amo con locura. Yo también te amo, nena. ¿Qué? ¿Qué tú? ¿Estás linda? ¿Estás hecho una yegua, mona? Cuando el príncipe se vea se le caen las medias y salí. Ché, ¿te parece una buena idea mandarte para el hotel? Ay, Turca, ¿no sabés cómo me habla? Apareció un pollito mojado por teléfono. No lo puedo dejar solito. ¿Qué sabés si estás solito? Capaz ella llamó a una masajita y le está haciendo compañera. ¡Lo mato! Es una jodita. Es una jodita. Sí, ¿qué? Si tiene el marote pensando en moto del tiempo. Mira, antes de que se ocurra otra jodita, mejor me voy. ¡Para, mono! ¿Qué? Pará. Digo, si la momia se llega a enterar que vos te quedas a dormir con el príncipe, no me vas a separar. ¡Shh! Pero yo no me voy a quedar a dormir con él. Aunque me encantaría. Te digo que no aguanto más. Pero el horno no está para revolcadas, así que voy. Le doy un pico y me vuelvo. Ok, pero pará. Anda con cuidado. Por favor, te lo pido. No te metas en ningún quilombo y estás hecho un bombonazo. ¡Ay, mucha suerte! ¡Chau! Gracias. ¡Para, mono! ¿Qué hará comida? No voy a poder comer porque tengo que salir. ¿Así con ese escote asesino vas a salir? No, pero resulta que, bueno, Kimberly salió... Tendí puesta, necesito un tampón. Bueno, se lo voy a llevar. Pero abrigate un poquito para salir. No podés salir de esa mano. ¿Y por qué te tengo que dar explicaciones yo a vos? Decime. ¿Y qué explicaciones le voy a dar a la vieja cuando le digo que no? Que preparó la comida del divino botón y que la buceca se la va a tener que poner... Bueno, no me labures la culpa. Decirle que la meta entre un tupper que cuando venga lo recaliente y me lo morfo. Basta. ¡Para, mono! Me tenés a colo. Basta con el para, mono, Quique. Ya sé. Pero vos sabés que yo te quiero mucho. Sí, yo también te quiero mucho. Y viste que hace un rato estábamos hablando de familia, familia. Sí, sí. Me entró una gana de hacer una familia. De tener Kikito y de tener monito. No, no, Quique, basta. Cortala con eso. No da para más eso. Es que yo no quiero perderte. Pero vos no me vas a perder, Quique. No hablemos ahora de esto. ¿Puede ser? Está bien. Basta, se te enfría la comida. Andá, morfate. El corazón se me enfría cuando te vas. ¿Vos escuchaste eso? Se me enfría el corazón cuando vos te ves un tema musical, mono. Vos andá, hace lo que tengas que hacer y cuando vos vuelvas yo ya te compuse la canción. Se me enfría el corazón cuando vos te vas. Se me enfría el corazón cuando te vas. Se me enfría el corazón cuando te vas. Sí, esto debe tener la batea. Seguro los long plays se van a vender como pochoclo. Eh... Muchas gracias, Martín Quesada. ¡Holi! ¿No está contento de verme? Ay, nene, qué linda que te quedas esa remerita toda apretada. ¿No me vas a saludar? Hola. ¡Holi! ¿Este tuvo fumo? ¿No tiene lorapucho? Sí. Casi. ¿De cuándo fumó usted? Eh, no, no. Fui al lobby y había mucha gente fumando, así que... Ah. Siempre que no. Está raro, Martín. ¿Le pasa algo? No. Es tarde. ¿Y qué tiene la voz así toda? ¿Qué? No. Nada. Es lindo eso, pero... ¿Quiere que me vaya? Yo sé que no tendría que haber venido, lo que pasa es que lo escuché tan mal por teléfono que quería venir a levantarle el ánimo, ¿no le gusta? Ya, si no me diga nada, ¿está por venir Constanza? Sí. ¿Van a hablar? Sí. Ah, buenísimo. Bueno, no, sí, entonces me voy porque si me llevo a ver acá se la arruina todo con lo del divorcio. Se va a arruinar, sí, con el divorcio. Bueno, está, no se preocupe. No me voy mañana a la oficina. No me voy mañana a la oficina. Chao, chao. ¿No me vas a decir hasta mañana, monita? Hasta mañana, monita. Alex, así que cualquier cosa vos me llamás a mí. Bueno, mi amor. Un besito grande. Chao, chao. Sí. Oli, oli, buen día. Llegó el capochino. Gracias, monita, moría por un café. ¿Y por verme a mí no moría? Siempre. ¿Cómo no se siente? Bien. Anoche lo sentí tan preocupado que le juro me quedé re mal. No, pero ahora me siento mucho mejor. ¿Sí? Sí, tuve una agarrada muy fuerte con constancia. Bueno, no se preocupe porque ahora yo estoy acá para cuidar. Sí, vos me curas de todos los males. ¿Ah, sí? Sí. Lo único que le pido es que no se le dé por el pucho y la bebida porque me va a terminar muy mal usted. ¿Por qué, mamá? Yo no tomo y no pienso volver a fumar además. ¡Vos! ¿Vos qué? Tampoco es un pecado tan grande. ¿Vos? ¿Qué te pasa? Nada. Déjelo. Bueno, me voy para el oficio porque parece que hay algo en general. No vino la Kimberly, no vino la Yara y Alfredo hasta que te diga. Permiso. Eh, amorita, para, para, para. Te quiero decir una cosa. ¿Qué? Te quiero pedir algo porque no puedo aguantar. ¿Qué? ¿Qué? Nenita, te querés pasar conmigo. ¿Quién me iba a decir que serás la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenés la cura de... ¿Quién me iba a decir que tenés la cura de... ¿Quién me iba a decir que tenés la cura de...